tarot el pulpo presenta como leer el tarot parte la templanza temperance buenos días amigos y amigas lo primero que voy a hacer porque lo prometido es prometido es mostrar a mi amiguita de texas que me pidió que le dijera como barajeo las cartas como lo hago entonces voy a dejar mi baraja voy a dejar esta carta por fuera porque... porque... no si... un poco de la acción disculpen la... ok agarro las cartas en dos... dos montoncitos... a ver si puedo... a ver... dos montoncitos... mas o menos de este tamaño... coloco... coloco la carta... así... sobre la mesa mas o menos... a ver... así mas o menos sobre la mesa... y luego la otra aquí... vas junto... y pum... ahí está... lo hago un par de veces... y pum... y ahí está... una vez más... y pum... ahí está... luego... ah... las pongo así... las pongo así en frente del cliente... estimado cliente... les gustaría por favor partir las cartas... el cliente la puede partir en uno, dos o tres montoncitos... las recojo... y las coloco... voy a... entonces el procedimiento completo y básico... voy a tener que... agarrar a un amigo mío para que filme... el proceso... de cómo las coloco y todo eso... y eso es para el próximo video... porque estoy solito y... quiero terminar la templanza para seguir con el diablo... ah... entonces... se había leído en algún momento que la templanza... es el equilibrio... el balance... en los libros de Tarot... en los significados de los libros de Tarot... y dije... ah bueno... el equilibrio y el balance... ¿no?... pero... a través de los diez años de... del Tarot... cada vez que me salía este angelito... la persona de la que estábamos hablando... en esa lectura... era un borracho... una borracha... un drogadicto... un drogadicto... si se fijan con cuidado... en el centro del pecho del angelito... hay un... un... triángulo... adentro de un cuadrado... ese... extrañamente... es el... el símbolo... el inicio del símbolo... de la doble... de la... doble A... cólicos anónimos... templanza... temperanza... temperance... en inglés... si... vemos el significado en el diccionario... tiene que ver con... equilibrio y balance... ah... es más... vamos a agarrar un diccionario... a ver qué dice sobre la palabra templanza... ¿no?... porque es una palabra interesante... utilizo... dos diccionarios... a... interesantemente... hoy estoy vestido de azafrán... un detalle... sobre el azafrán... o... el color que traigo... vestido de puesto... es el color que utilizan... los monjes hinduistas para denominar la pureza, es otra forma de la templanza. A ver, la palabra en inglés es temperance. Si vamos a la luz inglés-español y buscamos temperance, tension, temperance, templanza, abstinencia, es otra palabra que se utiliza para templanza. Ok, entonces temperance, templanza, abstinencia, bueno, ¿de qué hay que ser abstem? Es del alcohol, de las drogas, del sexo absurdo, del trabajo cuando ya no es necesario, o sea, de las telenovelas. El ángel de la templanza es el que nos sale, temperanza, ¿verdad? El que nos sale cuando estamos adictos, cuando somos adictos a algo. Yo soy un gran marihuanote y tengo otras adicciones además de esas que de alguna manera no he controlado ni me interesa tanto controlar, pero por eso me sale a mí todo el tiempo esta excelente imagen en las cartas cuando me las lee, porque yo sí tengo mis adicciones bien marcaditas. En la religión católica, virtud cardinal que consiste en la moderación en los placeres y los pasiones, venidimidad del aire o un cluma o país. Ay, cómo dan nada los catolicitos, ¿verdad? Moderación, una buena palabra para esta carta, moderación, ser moderados. La carta siempre, 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 siempre me ha avisado que la persona de la cual estamos hablando, porque puede ser una pregunta sobre otra persona, en un tarot, puedes preguntar lo que quieras realmente, es una persona que tiene problemas de moderación, que no modera su comportamiento en una forma u otra, y que además tiene problemas adictivos, tiene un temperamento adictivo. El café, por ejemplo, el cafecito aquí. Dice, yo soy Nobert, es de un veterinario local aquí, Animamundi, buenos amigos. Bueno, café, yo no empiezo mi día sin una taza de café. Es más, estoy tan adicto al café, que no puedo defecar en la mañana si no tomo una taza de café. Cuando tomo una taza de café, le lo defeco, y esa es mi rutina, y ha sido mi rutina durante, o sea, desde que tenía siete años. Entonces, para que yo no tomase una taza de café en la mañana, pues ya me saca todo mi rutina de quicio, y ya no me funciona. ¿Por qué? Porque tengo un problema de templanza. Vamos a ver los símbolos del ángel. Obviamente las alas, dedican que no es un ser humano, que es un ser divino. El halo sobre su cabeza, ¿por qué no se enfoca bien esta cosa? El halo sobre su cabeza también indica que este es un ser mágico, un ser mágico. A ver, si puedo, a ver mejor así. Si puedo, ja, ja. No tiene muy bien enfoque mi camarita esta de la compu. Bueno, las dos tazas donde está virtiendo el agua de la vida, esas son tazas donde virtuendo la sangre, o también el tiempo de la vida. El agua representa a las multitudes también en la Biblia. Está midiendo el agua. Está midiendo el agua. Vemos que el sol, aquí atrás, está apenas saliendo o descendiendo. No sabemos cuál. No sabemos muy bien cuál. Viéndola bien, ni siquiera parece el sol. Parece más bien una nave espacial, pero habría que preguntarle eso a nuestra amiga Ryder White, a nuestros amigos Ryder y White. Hay un sendero que va hacia el sol, ahí. El ángel tiene un pie en la tierra y un pie en el agua. Eso también es de la Biblia. Hay lirios de río. Sabemos que es un río. El agua que está bajo sus pies es un río. Algo que fluye hacia qué? Hacia el mar, ¿verdad? El color blanco de su túnica indica la pureza. Su sexo es aparentemente masculino porque no tiene tetitas. Pero indeterminado porque es un ángel, ¿verdad? Más bien neutro. Pero no neutro, es más bien neutro masculino, que es una cosa muy católica. De lucos. El cielo está gris, que indica que no es ni de día ni de noche. El ángel de la templanza. No es mi carta favorita, ¿eh? A mí me gustan mis tragos y me gustan mis churros y me gusta... Yo, la templanza no es mi... No es mi virtud principal. Y hasta eso la utilizo todo el tiempo porque, pues... Tampoco estoy ahí tirado de borracho en los callejones de Valle de Bravo, ¿verdad? Pero no es una virtud que yo persigo afanadamente. No hay mucho que discutir en esta carta. La voy a hacer un episodio corto porque la neta pues me da huevo discutir acerca de la templanza. O sea, no, no es lo mío. Creo que después de ser un trago churro o algo. Bueno. El capítulo siguiente es el diablo. Y eso es muy divertido para mí porque tengo muchísima información sobre tal ser supernatural. Creo que discutí suficiente el hecho de que este caballero aquí, este angelito, me está diciendo... No seas un borracho de mierda. Deja de fumar tatamota. Ya no te metas coca. Bla, bla, bla. Nada más les voy a añadir un detallito de esta carta. Porque después de todo es una clase de tarot y hay que ser honestos y correctos. Ah, una cosa más. Dos detallitos. Uno es que acabo de ver la carta y se me olvidó decirles que ahí en el centro de su frente está el símbolo del sol. ¿Por qué el sol? Porque el sol es lo que ilumina sus pensamientos. Estamos regresando al tema de que Dios solar, Amun-Ra, dirían los egipcios. El Dios solar, Suraya, dirían los hindús, es el que ilumina el sendero del hombre hacia la pureza. Si ponemos nuestra mente en el sol, nos damos cuenta que nos está viendo todo el tiempo. Que no podemos escaparnos de su vista. Tratamos de comportarnos un poco más decentemente. Y ciertamente la templanza, la abstinencia, que es otra bonita manera, no es un mal ejercicio espiritual. Purificar el cuerpo no tiene nada de malo. No es divertido, pero no tiene absolutamente nada de malo. ¿Les gusta mi sombrero de viejo? Lo utilizo en festivales medievales. El símbolo de este sombrero es en los cuatro puntos. Nada que ver con la carta de la templanza, nomás lo quería mostrar. Aquí lo tenía y lo quería mostrar. Me aburre esta carta, ¿entienden? Me aburre profundamente la templanza. Yo no sufro de tal virtud. No. Bueno, ya. Ah, y la otra cosa que quería decirles de esta carta. Sí he sacado un chingo de personas de pedos con su alcoholismo o su tradición con esta carta. O sea, sí, o sea, sí, de voladita te va a indicar cuál de tus clientes es el que se está metiendo algo, ¿no? Lo puedes confirmar después con algunos otros detalles audiovisuales de la visita, ¿no? O sea, sí, cuando los enfrentas con sus adicciones y les muestras que los está destruyendo la adicción. Que hay un ángel arriba de ellos diciendo, ya bájale. De vez en cuando se espantan y los puedes ayudar a que le bajen un poco a la peda, ¿no? A los clientes sí, al brujo no. 16 minutos no es el video más largo del mundo, pero ahí termina porque no quiero discutir la templanza con nadie. ¿Vale? Así que, adiós. Nos vemos en el próximo capítulo.